Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. El influencer Ethan Supremo muere a los 17 años. Las muertes de youtubers e influencers no cesan, ahora llegó el turno para Ethan Peters, quien era mejor conocido como Ethan Supremo. El adolescente estadounidense tenía apenas 17 años. Muchos de sus amigos y colegas acudieron a las redes sociales para compartir su dolor. Hasta ahora, no está claro lo que causó su muerte. De acuerdo a Ava Loise, quien era la mejor amiga de Ethan, el maquillador y gurú de la belleza luchaba contra la adicción a las drogas. Mi mejor amigo en todo el mundo, mi alma gemela la única persona allí para mí cuando no tenía a nadie, escribió Ava en su cuenta de Twitter. Te amo Ethan, no tengo palabras. Ojalá hubiera sabido lo mal que estabas. Sé lo que querías que dijera en internet, pero estoy muy desconsolada. La adicción es una enfermedad. Tuve que apartar a Ethan en las últimas semanas y hablar con él sobre su consumo. Todos los que estaban cerca de él estaban asustados, continuó. Ojalá me hubiese esforzado más. Según el portal estadounidense, Peters habría sufrido una sobredosis el sábado 5 de septiembre tras haber consumido Percocet, como se conoce al analgésico opioide oxicodona. Según describió Loise, la dosis fue baja, apenas dos pastillas. Lejos de querer ocultarlo, Loise pidió poner el foco en este tipo de adicciones para evitar otras tragedias. Ethan tenía una adicción y la adicción no debería avergonzarse. Estoy discutiendo abiertamente la causa de su muerte para salvar al próximo niño de un Perk. Era tan brillante e inteligente. Necesitaba vivir, se lamentó en las redes. Él era mucho más de lo que todos vieron en línea. Sus increíbles padres han sido mis padres cuando los míos no han sido los mejores, así que respeten su privacidad en este momento, pidió la también influencer. Ethan Peters, me voy a asegurar que tu legado viva. Espero que haya una vida después de la muerte y que estés haciendo locuras. Remarco. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.